¡Vamos! 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 ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal mis amigos? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo contenido express. Hoy hablamos nuevamente de Jefferson Soteldo y del abrazo que obtuvo con el francés Florian Touban. Otro que pide a Jefferson Soteldo en la titular de Tigres. Algo que debemos analizar, obviamente, porque si bien es cierto que Jefferson Soteldo no ha logrado salir en su primera titular con el conjunto de Tigres, se ha adaptado muy bien a un grupo, a un grupo que lo ha acogido de la mejor forma, entre ellos no solo el también francés André Pierre Guignac, sino que ahora también Florian Touban, un futbolista que también ha venido de menos a más y creo que por allí se identifica seguramente con el venezolano y la situación actual del venezolano de cara a esta temporada en el torneo clausura de la Liga MX. Ya ha mostrado también interés en que el venezolano, por lo menos, es la empatía que se ve en cada uno de los entrenamientos. Además, bueno, lo que ha mostrado ayer en su gol Florian Touban ante el conjunto de León en un abrazo inédito con el venezolano, el cual le mostramos, obviamente, previo a este análisis. Esto parece ser algo importante, significativo de cara a lo que pueda suceder con el venezolano en un futuro a corto plazo, de cara a lo que se viene en los próximos partidos con el conjunto de Tigres. El abrazo de Jefferson Soteldo con el francés Florian Touban. La noticia que hoy resalta aquí en nuestro contenido exprese. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, también que actives la campanita para mucha más información. Quiero resaltar también que lo que fue la inclusión de Jefferson Soteldo en este partido ante el conjunto de León fue muy corta. Obviamente no pudo seguir demostrando la calidad que tiene y de qué está hecho para entonces empezar a pensar en una titularidad. Y también destacar lo que fue la gran actuación de Luis Quiñones, el colombiano que no solo se va con gol, también se va con asistencia y sigue ratificando su buen momento y la especialidad del extremo colombiano como son las asistencias. Allí también jugando con las grandes definiciones que hoy están acompañando al conjunto de Tigres dirigido por el Pío Herrera. Un equipo que además también supo limar asperezas en las debilidades que había mostrado en los últimos compromisos y logró sacar finalmente un cero, de lo cual también entendemos que el Pío Herrera y su cuerpo técnico deben estar muy, muy contentos. Los esperemos en la próxima jornada de la Liga MX, a ver si Jefferson Soteldo logra finalmente ser titular con el conjunto de Tigres. Este fue otro contenido express, si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas, además que actives la campanita para mucha más información. Soy Carlos Eduardo Faría, será hasta una nueva oportunidad. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!